Para mí, hacer todo por la ciencia es colaborar en la búsqueda de nuevas ideas. Hoy en todo por la ciencia vamos a ver cómo la ciencia y la tecnología se combinan con la política. Un grupo multidisciplinario de jóvenes basados en Boston, Santiago y Concepción desarrollaron una plataforma de participación ciudadana que permite recoger las opiniones de la sociedad. En Chile y Gracia hubo un mecanismo de participación ciudadana que se basa en la comparación de pares de propuestas para generar resultados de priorizaciones de estas mismas. En Chile y Gracia hubo más de 100.000 personas que participaron y entregaron más de 7 millones de preferencias. Lo que pasa es que los mecanismos de participación tradicionales están basados en una persona o un voto. Sin embargo, el paradigma que estamos usando acá es que una persona tiene más de un voto. A los pocos días de ocurrido el estallido social en nuestro país, crearon este servicio que no es un partido político y lo dejaron a disposición de toda la ciudadanía. Los invito a conocer la plataforma Chile Gracia. Todo por la ciencia. Quinta temporada. Para conocer el origen de Chile Gracia, debemos comenzar en la ciudad de Boston, Estados Unidos. Allá reside el físico chileno César Hidalgo, quien ha sido académico de la prestigiosa Universidad de Harvard y del MIT, o Massachusetts Institute of Technology. César es un experto mundial en aprendizaje colectivo y complejidad económica. Hace algún tiempo estuvimos con él aquí, en Chile, en la Fundación Ciencia y Vida, donde nos contó detalles de sus proyectos y de su empresa DataWheel. DataWheel también tiene presencia acá, ¿no? Exacto, sí. ¿Dónde están y qué hacen? Tenemos, mira, hay gente acá en Santiago, pero hay un equipo muy bueno que está creciendo en Concepción. Ya. Entonces, en Concepción, de hecho, hemos contratado a muchos estudiantes de la Universidad de Concepción que habían hecho su pregrado y sus tesis de pregrado en temas de complejidad económica, del espacio de productos, todo ese tipo de cosas. Y ahora tienen una oficina allá en la cual han hecho varias cosas interesantes. Por ejemplo, el sitio que visualiza los datos de exportaciones de Estonia, el sitio oficial del gobierno de Estonia, fue creado en Concepción y se exportó ese software de Concepción a Estonia. Entonces, hay un equipo ahí muy bueno de ingeniería de software que hemos ido desarrollando, que ha ido creciendo y que realmente es fundamental para nuestra capacidad de competir en un mercado global. Mi nombre es Carlos Navarrete Lizama, tengo 27 años, soy de profesión ingeniero civil industrial, pero me he dedicado gran parte de mi vida profesional a desarrollarme como desarrollador de tecnología. Yo soy Eduardo Vázquez, soy ingeniero civil industrial de la Universidad de Concepción. Acá, formado, o sea, criado en Talcahuano y estudiando acá en Concepción. Mi nombre es Mauricio Barbieri, yo soy ingeniero civil industrial de la Universidad de Concepción. Tengo 28 años y soy parte del equipo de DataWeed en el que se gestó este proyecto que se llama Chile Gracias. Para mí, ser desarrollador de tecnología es la persona que puede tener un... que es capaz de ver problemas que pasan en la sociedad o en cualquier orden de cosas y ser capaz de conceptualizar una solución usando herramientas tecnológicas, ya sea la programación, ¿cierto?, como la sistematización de procesos. Soy Pablo Catalán, soy profesor asociado al Departamento de Ingeniería Industrial acá en la Universidad de Concepción. También investigo en ámbitos de política pública en ciencia, tecnología e innovación y complejidad económica, científica y tecnológica. Y también me desempeño como director del Magíster en Innovación y Emprendimiento Tecnológico. Me ha tocado interactuar muchísimo con Carlos Navarrete, Eduardo Fernández, Francisco Barzúa, Mauricio Barbieri, Eduardo Vázquez. Ellos cinco han sido alumnos nuestros en Ingeniería Civil Industrial en la Universidad de Concepción. Cuando Carlos era estudiante de pregrado, yo le planteé la posibilidad de trabajar en conjunto en un proyecto que yo dirigía, que buscaba responder preguntas en términos de la incidencia de la ciencia y la tecnología en el desarrollo de nuevos productos a nivel de países en el mundo entero. Y esta pregunta estaba basada en los trabajos de César Hidalgo. Pero tenía una dificultad. Necesitaba una habilidad y una competencia en términos de código y programación muy difícil, o sea, muy alta, excesivamente alta creo yo, para construir bases de datos y desarrollar, no, y testear los modelos matemáticos que estaban detrás. Porque eran millones, literalmente eran millones de registros. De hecho, finalmente terminamos con bases de datos de 4, 5, hasta 20 millones de registros. Y llamé a Carlos, le conté, y Carlos me pidió una semana para revisar si lo podía hacer. A la semana me dijo que sí, que se entusiasmaba. Y era un trabajo que yo pensé que nos íbamos a demorar 10 meses a 12, a un año. Carlos lo hizo en 4 o 5 meses. Se me acabó el proyecto. Y después Carlos ya se transforma en un gran experto en complejidad económica, que es el tema de César Hidalgo. Y contacta al grupo de César y finalmente tanto Carlos como Pancho terminan trabajando en DataWheel en la empresa César. Después me fui interiorizando mucho más en los temas de complejidad económica, pero no solo en eso, sino en más teorías como de visualización y distribución de datos, que al final era lo que estaba haciendo DataWheel. Con muchos proyectos por delante en el campo del análisis y visualización de datos a nivel mundial, DataWheel logró conformar un equipo de trabajo repartido entre Boston y Concepción. En eso estaban cuando ocurre un evento que los impactaría a todos, el estallido social en Chile, que comenzó un 18 de octubre de 2019. Y llega el 18 de octubre y recuerdo bien de que haber entrado a redes sociales y ver de que se cerró el metro y me quedé con esa sensación de que esto era algo mayor. Nosotros, como todo el mundo, estamos trabajando en nuestras cosas. Comienza el estallido social, ocurre ese fin de semana donde ocurren muchos eventos y yo el lunes me acuerdo que me iba justo a juntar con un profesor en la Escuela de Economía de Harvard y ahí, mientras esperaba, tenía unos minutos y llamo por teléfono a mi hermana chica y le digo, oye, mira, estoy acá en la Escuela de Economía de Harvard, que es justo donde Piñera hizo su doctorado, entonces quizás le mande un mensaje. Sí, mándale un mensaje, me dice mi hermana. Así como que, ok, entonces agarro el teléfono y me filmo. Hola Sebastián, estoy acá desde tu querida Escuela de Economía de la Universidad de Harvard. Me acuerdo que yo te recibí acá en Boston hace varios años, en el 2011, cuando viniste acá en tu primer mandato y nos visitaste en MIT y nos contaste una historia de cuando tú eras estudiante acá en Harvard, en el año 73, y que en una de tus primeras clases uno de tus profesores te cuenta de que en Chile había un estallido social. Ahora, 30 años después, hay una situación similar, pero tú no eres un estudiante. Ahora tú tienes la posibilidad de realmente hacer una diferencia. La gente ha estado pidiendo por varios días cambios políticos estructurales fuertes y tú tienes el poder de hacerlos. Echale algún mensaje de dos minutos. Sí, yo lo vi, yo lo vi. Y digo, ok, no quedó tan mal, lo comparto por WhatsApp, por Twitter, y eso se hace viral. Bueno, todos los eventos desde el 18 de octubre en adelante, para mí fueron muy impactantes y también me generaron un montón de esperanza en mi país. Yo soy una persona que viaja frecuentemente a Argentina. En Argentina hay un claro deseo de luchar por los derechos sociales. Y siempre que hablaba de Chile, estaba diciendo, en Chile eso jamás va a pasar. La gente ya se cansó de pelear, la gente todavía tiene como ciertos remanentes de la dictadura. Y en Chile nunca va a pasar nada, la gente ya se cansó. Entonces, cuando ocurre este estallido social, yo vuelvo a sentir la esperanza, me sentí contento y a la vez con ganas de saber cómo se va a desarrollar todo este evento en el futuro. Al regreso de la pausa, veremos cómo los sucesos de octubre en Chile llevaron al equipo de DataWheel a tomar una rápida decisión, cuyo objetivo sería poder visualizar y priorizar las múltiples demandas ciudadanas surgidas con el estallido social. Ya volvemos. Parte todo el estallido social en Santiago. Y se sentía como una onda rara en el ambiente el día sábado. Como gran parte de este movimiento fue espontáneo, ¿cierto? y ciudadano. Y después empiezan a venir las manifestaciones diarias en Concepción, poniéndose en la misma línea de lo que estaba pasando en Santiago. También hay un llamado hacia la creatividad. También ha significado que la gente empieza a buscar nuevas ideas. Por ejemplo, este proyecto mismo. También he visto gente proponiendo soluciones que no son escuchadas. Entonces uno tiene que estar buscando muy bien quiénes son las personas que sí quieren arreglar esto en vez de solamente marchar o romper cosas, que yo lo encuentro legítimo debido al malestar social. Pero creo que es importante saber que hay soluciones que nos están informando correctamente. O sea, fue como una idea bien loca porque fue algo que conversamos con Carlos el día jueves. Como que, oye, es que teníamos una reunión con César ese mismo día. Entonces fue justo que, de hecho, vinimos acá, cerraron el espacio de trabajo mucho más temprano y fuimos el departamento de Carlos para tomar la reunión. Y justo César nos dice el tema como, oye, pero ¿por qué no hacemos algo para tratar de visualizar esto? Dice eso el día jueves. Comenzan la reunión los días jueves, viernes. Y ya después, el día martes, decimos, ya vamos a hacer esto. Y César me había hablado ya el día anterior que estaba preocupado por la situación en Chile, que se había estado pensando en algo. Y yo le comento que igual estaba muy preocupado y que estaba intentando pensar en alternativas desde la tecnología para apoyar al movimiento. Y nos juntamos, ¿ya? Y nos ponemos a conversar de hacer una plataforma, algo que ayudara a tratar de entender un poco qué es lo que quería la gente o qué es lo que se pedía, porque obviamente había mucha gente en la calle, pero no había algo que ayudara como a unificar estas distintas perspectivas o que ayudara a colaborar de una manera más masiva. Chilecresia es un mecanismo de participación ciudadana que se basa en la comparación de pares de propuestas para generar resultados de priorizaciones de estas mismas. Lo que pasa es que los mecanismos de participación tradicionales están basados en una persona, un voto. Sin embargo, el paradigma que estamos usando acá es que una persona tiene más de un voto. ¿Cómo funciona Chilecresia? Cuando nosotros creamos Chilecresia, de cierta manera, no queríamos crear una plataforma que tratara de hacer que las personas eligieran entre una opción y la otra, sino que ayudaran a resaltar temas que eran de importancia, y esperábamos también de importancia compartida. Porque parte de lo que trata de hacer Chilecresia un poco es proveer una experiencia social en la web que es distinta a la que encontramos en estos otros sitios donde las personas pueden decir cualquier cosa, sino que proveemos ciertas guías que ayudan a que la gente converja en algunas cosas o diverja un poquito en otras. Llegamos, teníamos muchísimas visitas, más de lo que nosotros proyectábamos. La gente estaba haciendo muchos clics y el servidor se nos cayó. Y tenemos que traer a todo el resto del equipo de Atahual que los gringos acá no tenían ni idea de qué estaba pasando. Oye, no, es que ya, entonces, a crecer el servidor, a poner el caché, el PM2, y hay que hacer como toda una reingeniería del backend y de la plataforma para hacer una plataforma que fuera capaz de soportar miles de usuarios concurrentes. Y en eso nos pasamos básicamente todo el jueves con mucho estrés, lanzando la plataforma hasta un momento en que ya la estabilizamos. Chilecresia partió con 90 propuestas que el objetivo era una suerte de enfrentamiento entre pares de propuestas. Por ejemplo, acá tengo dos propuestas que son aumentar instancias de participación ciudadana directa y cárcel efectiva para delitos tributarios, evasión de impuestos. El sistema funciona de la siguiente forma. Yo tengo que seleccionar una de estas dos propuestas o bien seleccionar no tengo preferencias y el sistema automáticamente va a arrojar otro par de propuestas. Las personas escogen una de estas dos. El no escoger una propuesta no significa que tú la rechaces. El sistema no permite que la persona escoja los pares de propuestas que va a votar. Todos los resultados que una persona ingresa a Chilecresia son almacenados y son procesados por tres algoritmos diferentes. Uno es el algoritmo Truskill, el algoritmo del eje Invector y el porcentaje de victoria. El objetivo de estos algoritmos es generar un ranking de las propuestas de estos enfrentamientos entre pares y nosotros lo que realizamos son distintas visualizaciones de estos resultados. Por una parte entregamos el top 10 de las propuestas y por otra parte entregamos las 10 menos relevantes. Y en ese contexto salieron muchas prioridades, de hecho muy interesantes. El primer ciclo de Chilecresia que corrimos la semana del 26 de octubre, lo que la gente puso como de mayor prioridad fue pensión mínima, igual o mayor al sueldo mínimo, aumentar el salario mínimo, reducción de IVA a los medicamentos, seguro universal de salud, transporte público gratuito para ciudadanos de la tercera edad, cárcel efectiva para delitos de colusión, creación del seguro de enfermedades catastróficas, cárcel efectiva para soborno y cohecho, reducción de la dieta parlamentaria. Y entre las cosas que estaban menos priorizadas se encontraba la legalización de la marihuana y el matrimonio igualitario. Para mí son cosas muy importantes, pero me gusta recalcar que en realidad aparentemente para la población chilena no lo son. Logramos acaparar bastante flujo mediático y entre ellos fue la última noticia que hizo una nota del sitio y se enfocó mucho en el ranking de las preferencias. En Chile, gracias, hubo más de 100.000 personas que participaron y entregaron más de 7 millones de preferencias. Entonces hubo una participación, de hecho en un contexto global bastante masiva y eso también nos ayudó a llevar el mismo proyecto a distintas partes. Hicimos una plataforma similar en Colombia, en el Líbano y en Georgia, en Asia Central. Luego de todo lo que nos estaba pasando, el crecimiento que tuvimos, César contactó con varias personas para que se integraran al equipo, entre las cuales está Dana de Fener, Francisca Pinto, Nicole Ferraz y George Lambert, quienes fueron como un pulmón para el proyecto, la verdad. Yo soy parte del policy team que se llama y mi rol ha sido, junto con los otros integrantes del equipo, aportar conocimientos jurídicos para instancias de educación cívica y de recolección de datos relevantes a través de esta plataforma web. Es una página web, en el fondo, como que con mucha simpleza trata de mostrar cuestiones que son muy complejas de entender. Por ejemplo, el seguimiento de los proyectos de ley, lo que intenta hacer son proyectos de ley que están actualmente en debate, que son relevantes, desde la reforma a la constitución, reforma tributaria, paridad en la conformación de la convención constituyente y que, sin embargo, es muy difícil para ciudadanos comunes y corrientes entender la tramitación, etcétera, como que solo como abogados pareciesen entender ese tipo de cuestiones. Y lo que hace Chile Gracia es mostrar cuáles son los proyectos de ley y de una manera muy didáctica y muy asequible, cosa de que cada ciudadano puede meterse a Chile Gracia e ir siguiendo los proyectos de ley que son de su interés de una manera muy simple y muy asequible. Lo que Chile Gracia hace es poder presentar de qué es lo que está hablando la gente. No pretende ser un sustituto de ningún tipo de democracia. O sea, para mí, la conversación frente a frente, la interacción que pueda haber en el Parlamento, que pueda haber en un cabildo, que pueda haber en cualquier instancia colectiva, donde la gente se tiene que mirar al ojo y conversar y discutir una idea, es insustituible. Como cuando me empecé a involucrar en el proyecto, lo que me pasó fue que creo que entendí el abismo que existe entre el mundo del derecho y el mundo tecnológico. Y creo que unir esos dos mundos, o al menos intentar acotar la brecha, es demasiado relevante para el desarrollo futuro de las instituciones, porque creo que en el futuro la tecnología va a ser clave o es ya clave para el buen funcionamiento de todas las instituciones democráticas que tenemos. Luego de su lanzamiento, en pleno estallido social, era esperable que un proyecto de democracia digital como Chilecrasia recibiera varias críticas. Una de las críticas que eran como más duras era de que nada podía reemplazar la política. Y las críticas más duras eran como estos tecnócratas que quieren reemplazar la política, siendo de que la política no se va a reemplazar y que quieren reemplazar los cabildos, que son mentiras, nosotros nunca queríamos reemplazar cabildos, no queríamos reemplazar la toma de decisiones políticas, nosotros queríamos complementar la participación ciudadana. Bueno, creo que la democracia del futuro va a ser una democracia real, como la que existía en Grecia antiguamente. En particular, hay un solo ejemplo, en Grecia los candidatos a políticos no eran candidatos, sino que habían personas que pertenecían al pueblo y se seleccionaban aleatoriamente. Así como, ahora te toca a ti ser político y proponer leyes y así. Pero también habían algunos escaños reservados para personas que tenían alto conocimiento, que eran filósofos o que eran personas muy importantes en Grecia en ese tiempo. Ahora hemos hecho una transición a una república representativa. Y cuál es el efecto, y el peor efecto, creo yo, es que le entregamos el poder totalmente al candidato político. Él nos puede decir lo que quiera, sabemos que nos va a mentir, votamos igual, y después yo no tengo ningún poder para influenciar el voto de ese candidato político. Entonces, ahí está el problema. Yo debería poder tener cierta influencia. Deberíamos poder paquear a los políticos, por así decirlo, para que ellos no tomen la decisión que les acomode más personalmente, sino que la decisión de lo que sus votantes prefieren. Y si seguimos hablando de futuro, ¿cómo se ve ChileCracia para adelante? Mira, ChileCracia no es un proyecto singular en el sentido que vive dentro de un zeitgeist que hay hoy en día, donde hay varios proyectos que han emergido en distintas partes del mundo que buscan explorar esta idea de la democracia digital. Y para entender un poco qué es lo que tratan de hacer estos esfuerzos de democracia digital, es que tratan de repensar un poco cuáles son las soluciones técnicas que podemos realizar para poder tener una democracia donde la soberanía realmente está en las personas. En vez de pensar que la interacción entre la tecnología y la democracia son las redes sociales afectando las elecciones, uno lo que piensa es, bueno, en un mundo donde tenemos tecnología que no estaba disponible en el siglo XVIII, cuando se escribe la Constitución de Estados Unidos, y comienzan estas democracias modernas de participación muy episodica donde los pueblos eligen a representantes de las élites para que los gobiernen. Y uno dice, bueno, ahora con la tecnología que tenemos podemos hacer una participación que no sea episodica, que sea mucho más frecuente. Podemos recopilar información del pueblo de una manera más frecuente, en tiempo real, y que tenga otro tipo de incentivos que nos ayude a llevar esa información a la esfera pública tal que podamos tomar mejores decisiones o podamos incluso generar maneras colaborativas de tomar esas decisiones usando las tecnologías actuales. Con ejemplos como el que vimos en la plataforma ChileCracia, se está dando un nuevo fenómeno que no había ocurrido antes. En nuestros bolsillos contamos con la tecnología suficiente para ejercer nuestro derecho democrático, de votar y dar nuestra opinión sobre temas que nos importan. Por lo mismo, no es descabellado que en un futuro no muy lejano podamos estar votando constantemente y de verdad se haga cierto el derecho a voto que todos tenemos. Eso va a abrir diálogo y sofisticará la política. El mismo diálogo que nos encantaría tener con ustedes. Conversemos en redes sociales y no se pierdan el próximo episodio de Todo por la Ciencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!